Hoy vamos a hablar sobre momentos en donde pasaste tu mayor vergüenza. Momentos en esos que decís, tragame tierra, no quiero aparecer más por acá. Me gusta tragame tierra como... Mirá la que me mandé, no lo puedo creer. ¿Cómo salgo de esta? No sé. Yo tengo una fuerte, que de hecho rosa la ilegalidad, pero la voy a contar acá. Esto no es para subir Barbie a Instagram porque no quiero que se viralice después. Rosa la ilegalidad, pero era chico. Ponele que ya caducó, ya está. 11-54-74-06-68, mayores vergüenzas que hayas pasado. Después quiero escucharlos a ustedes. ¿Ustedes tienen? Sí. Ok. Nos situamos por el año 2012, más o menos, aproximadamente un año antes de mi aparición en combate. Yo estudiaba Derecho. Recuerden que yo pasaba la carrera de Derecho... No sé si algo... A lo mejor no digo nada. Yo estudiaba Derecho. Dejémoslo ahí. De repente un día me llega a mi casa una multa de mi auto cruzando el semáforo en rojo. Esto no lo conté, ¿no? Creo que no lo conté. Me llega una multa pasando un semáforo en rojo, cara, muy cara la multa, y según una foto... ¿Lata de ahora? No, ponele de ahora 45-50 lucas, una cosa así. No, no, cara, cara, sí. Con foto, ¿viste la multa? Yo cruzando, pero la foto estaba mi auto pasando la senda peatonal, y se veía el semáforo en rojo, ¿se entiende? No había llegado ni a la mitad de la calle. Entonces la miré a la multa y dije... Y viste que ahí en el lugar donde se pueden ir a pelear las multas dicen... Che, anda a hablar con la jueza, que por ahí te puede bajar el monto, o te la puede sacar si es que tenés razón. Yo en ese momento estaba estudiando Derecho. Entonces digo, bueno, voy a ir a hablar con la jueza, porque esto... Esta la puedo llegar a pelear, ¿viste? De hecho yo no me acordaba bien qué había pasado, y yo no soy de cruzar el semáforo en rojo. Entonces me parecía raro. Voy, le digo... Che, la multa, me dice... Bueno, es tanta guita. Me dice, la podés pagar, sale esto, o ir a hablar con la jueza. Pero si la jueza no te lo da, te sale el doble. Ah, tipo al todo o nada. Le digo, no, no, quiero hablar con la jueza. Bueno, me dice, perfecto. Ahora te va a llamar uno de estos box, no sé qué. Llego al lugar, me dice la jueza, ¿por qué viene, señor? Le digo, no, tengo esta multa, mirá. Quería venir a hablar con usted, doctora. Viste, yo estaba medio... Hacía seis meses que estudiaba derecho. No sabía una ley. Pero me fui vestido de traje, porque aparte laburaba así vestido. Le muestro así, y la mina me dice... Sí, ¿qué? ¿Estás cruzando en rojo? Le digo, no, no, no. Le digo, ese día, yo me acuerdo muy bien, llegué con el auto. Venía a una velocidad, porque era una avenida. Se pone en amarillo, rojo. Pensé que llegaba, y cuando vi que se puso rojo, clavé los frenos. ¿Ve que yo, la foto está arriba de la senda peatonal? Acá no se ve, pero cuando se puso en rojo, frené, di marcha atrás, me reincorporé al tránsito, y cuando se puso en verde, avancé. Ah, me dice, sí, a veces pasan estos errores. Me dice, pues te sacan la foto y ya no es claro, le digo. Y ahí yo dije, gané, olvídate. Me entraba la mina, me dice, ¿me podés volver a relatar que tengo que anotar acá el informe? Iba anotando, tecleando en el teclado. Le digo, no, no, te digo, ya agrandado. Venía con el auto, frené de golpe, vi el rojo, tac, 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 tac. Perfecto, perfecto, perfecto. De repente la mina da vuelta al monitor así, el video mío cruzando y acelerando más, en rojo, y le daba para atrás y para adelante en el reproductor, y me decía, yo no veo dónde frenes. Y le daba para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Yo me quedé así. Yo digo, pensé que era otra, perdón, la voy a pagar. Pará, ¿te hicieron pagar el doble o tuviste que pagar lo mismo? Obvio. ¿El doble? El doble no. Porque a él le habían dicho, si ves a la jueza, tenés que pagar el doble. Pero igual, ¿qué es esa ley de jugártela, eh? No, porque lo que a mí me ofrecían era el pago voluntario. El pago voluntario es menos. Si vas a hablar con la jueza, es como, ya gastaste el tiempo de la jueza, bueno, pagale el sueldo, no sé. Es como a ver si la convencés. Y fueron esos momentos en donde dije, no, aparte la hija de puta, me iba para atrás y para adelante y decía, no veo dónde frenes acá. Ay, no, te boludeaba encima. Es que te da bronca que te estén mintiendo en la cara, a mí también me daría bronca, boludo. Mal, mal, mal. Pero bueno, situaciones así, metidas de pata, cosas que te hayan dado vergüenza. O al 11-54-74-06-68. ¿Tienen ustedes? Yo me acordé de una, yo cuando estaba en el colegio, primaria, secundaria, siempre, siempre fui de portarme muy bien, como que siempre fui buena alumna, pero también como que respetaba las reglas, nada, las maestras me requerían, como que eso, ¿viste? Siempre sentía que me tenía que portar bien sí o sí y me portaba bien, como que no había otra opción. Y una vez, estaba en primer grado y a mí me gustaba un chico que se llamaba Agustín. Agustín Spacapán. ¿Cómo? Buen apellido. Ese sí que no lo vi nunca más, creo que se fue en segundo grado. Agustín Spacapán. Seguro le decían Spaca igual. No, le decíamos a Agustín Spacapán, era re lindo Agustín Spacapán. Y Agustín un día, la profesora se llamaba Mariana. Agustín un día cayó rapaz. ¿Te acuerdas todos los nombres? Sí, y nos llamábamos los 21 Dálmatas, porque en mi colegio cada grado tenía un nombre. En primer grado éramos los 21 Dálmatas, en segundo grado Expedición Hombre Nuevo, segundo capítulo, en tercer grado Tercero A, Ventura, en cuarto grado un cuarto para quinto, en quinto grado Agrandaquintos, en sexto grado, ese no me lo acuerdo. ¿Quién ponía los nombres? Un hijo de puta. Pará, éramos Seven Up y Bepp, el peor nombre. Porque votábamos top, al principio de las clases de cada año, proponíamos nombres y íbamos votando. Y bueno, el peor fue el de séptimo grado, que fue Seven Up y Bepp, que fue el peor. Bueno, en fin, estaba en primer grado los 21 Dálmatas, que por cierto éramos 21, qué nombre de verga. Y bueno, en el jardín también igual, en salita de dos nos llamábamos las tortugas mochileras. ¿Cómo te acordás, salita de dos? En salita de tres los Tigres Fuertes, en salita de cuatro, no me lo acuerdo, hay un tema con el cuatro, y en salita de cinco los famosos Cuentacuentos. Bueno, no importa, vuelvo. Primer grado, 21 Dálmatas, llega Agustín, un día que me gustaba Agustín Spacapán, llega rapado. Cae Agustín, yo enamorada de Agustín. Y el chabón dijo, no, yo con el pelo cortito y dice, y me parece que me voy a rapar del todo. Y yo lo miro a Agustín Spacapán, y claro, yo había aprendido en las novelas que miraba, que al chico que te gustaba tenías que decirle cosas malas, viste, bardearlo. Entonces agarré y le dije, textualmente, yo lo amaba igual, le dijo, me voy a rapar. Y yo le dije, vas a quedar más feo de lo que sos, le dije. No. Y Mariana, Mariana López, que se llamaba la maestra, me escuchó y me súper retó. Yo toda roja, yo no estaba acostumbrada a que me reten. Y de hecho estaba diciendo algo que no me era genuino, pero sentía que lo tenía que hacer porque me gustaba Agustín Spacapán. Vas a quedar más feo de lo que sos. Me recagó pedos y yo tipo, esto no pasaba en chiquititas. La maestra no lo retaba, por decirle. Bueno, en fin, y me puse roja, roja, roja fuerte porque me exponiciaron diciéndole algo al chico que me gustaba y encima me retaron que a mí no me retaban nunca. Y no era lo que pensabas, aparte. No hay pedo, a mí me encantaba Agustín Spacapán. Ahora lo voy a buscar en Instagram. Qué feo cuando te cagaban a pedo en el colegio, así adelante de todos. Era feo, era una vergüenza fea. Están llegando muchos audios, tu poder vergüenza. ¿Vos, Flor, tenés? Yo tengo, o sea, hablando como que la que contó Nati, me remitió a una que me pasó en el secundario, que igual no es graciosa, sino tipo traumática. Y creo que una vez la hablé acá, pero eso de que te rete una maestra, está bien. Vos habías hecho algo, te retó, te quiso enseñar, lo que sea. Una vez me pasó que tuvimos una prueba de matemáticas donde yo tenía tres hojas de evaluación y la profesora me corrigió solo dos hojas. Y la tercera hoja, donde había un ejercicio más, ni la miró y me puso la nota. A lo que voy, cuando estaba la profesora en otro curso, y pues yo era del B y voy al C. Igual está mi anécdota de la vergüenza, ¿eh? Pero chicos, qué nivel de impunidad. Qué nivel de impunidad. Te juro que me cruzaría a esa mujer y le diría, ¿cómo le podés hacer esto a alguien que es menor y responsable emocional? Fui, alcé, adelante de todo el curso y le dije, mire, profe, ustedes ponen que me había sacado un 6, ¿me entendés? Y tipo, con esa nota era un 7 o era un 8, ¿me entendés? Como, no me corrigió este último. Chicos, yo les puedo explicar la manera en la que me gritó de arriba abajo y me dijo que era básicamente un desastre de persona por haber, o sea, la mirá que pensó, que yo agarré una hoja, hice las cosas y le agregué a la prueba, ¿me entendés? Y tipo, yo les decía como, mirá la tinta, viste que la tinta está bien, ponés que usar a la misma lapicera, pero ponés que, no sé, tiene dos semanas y ya tiene un color, que es como que no lográs escribiéndolo así. No solo no me aprobó la prueba, sino que no les puedo explicar la cantidad de barbaridades que me gritó en voz alta delante de todo el curso. Y me hizo quedar aparte, yo, que soy mis culposa, como una puta mentirosa, ¿me entendés? Yo quedé como una mina que se copiaba, que tipo, que era irresponsable, que le mentía en la cara a ella, que tipo, viste cuando decís, ¿qué? Bueno, así tuve un montón. No sé por qué. No, era muy feo ir a otro curso, a decirle algo a la profesora. Para mí era muy feo porque yo era de los que cuando estaba yo en mi curso, y entraba a otro curso era... Ay, mi ocasión, esa cosa no va a hacer eso. La juzla, la juzla. Pero después cuando iba yo a otro curso me la hacían pagar, ¿eh? Bueno, a mí me pasaba lo mismo, me daba muchos nervios. Y me acuerdo que en la secundaria estaba el centro de estudiantes y de repente entraban a las aulas a decir algo. Y yo decía, ¿qué huevos, boludo, estos que entran a cada aula? Bueno, hola, queremos invitarlos, vamos a estar marchando. Para ello, tipo, te admiro muchísimo. No sé cómo hacés para entrar con esa seguridad. Sí, 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 lo veo. Tengo, o sea, pasa que no sé si les van a causar gracia, porque quizás son como un poco extremas estas cuestiones de vergüenza, como para la gente que no sabe, yo tengo una hermana especial que es más chica que yo. Entonces, siempre con mi familia tuvimos como una vida un poco especial, porque mi hermana hacía como cosas que no eran muy normales. Y hemos pasado, nosotros siempre llevamos para el lado del humor, y hemos pasado muchísimas, como muchísimas cosas de mucha vergüenza, pero no sé si les va a llegar a generar asco. ¿Lo cuento o no lo cuento? No es algo que hice yo. No entendí nada, pero sí, contalo. No entendí nada. Ok. Bueno, lo cuento. Una vez, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo estaba muy acostumbrada a que mi hermana, cuando comía, se atragantaba, ¿me entendés? Entonces, generalmente se atragantaba y te tosía y te escupía toda. Generalmente, cuando yo comía con mi familia, me hacía como una especie de torre de paquetes de progisec y servilletas, porque siempre terminaba el almuerzo. La cena de mi hermana es mi cara, boludo. Yo sé que a ustedes, capaz, les da impresión, porque dicen, ay, está hablando de una persona discapacitada, pero es real todo lo que estoy contando, ¿entendés? Era como... Porque se atragantaba y te tosía todo encima. O sea, es necesario que entiendan que mi hermana es muy divina, pero tiene como una especie de maldad ahí que te hace las cosas a propósito. Ah, medio a propósito. Chicos, yo tenía, tipo, tuve dos novios. Mi segundo novio era re celoso y se llamaba... Vamos a... Bueno, vamos a decir el nombre. Se llamaba Lucas. Se llamaba Lucas. ¿Quién es Pacapán? Entonces se agarra y, tipo, capaz mi hermana agarraba, cuando él tocaba timbre en mi casa, ahí va, le abría la ventanita y le decía, hola, Lu Gerardo. Que era el nombre de mi ex, ¿me entendés? Excelente. No, mi hermana es un personaje. Mi hermana, tipo, no lo podés creer. Yo capaz me gastaba todos mis ahorros, pero todos mis ahorros real, y le compraba chocolates al chico que me gustaba, y mi hermana tenía el sexto sentido de encontrar el lugar donde estaban escondidos y se los comía todos y te lo mostraba y se te cagaba la risa en la cara. Tipo, esa es mi hermana, ¿me entendés? O sea, es muy especial. Y bueno, bueno, ha desarrollado como cierta paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Tipo, nada, siempre se mandaba en lugares así, públicos, ciertas cagadas y ciertas cosas que nosotros aprendimos a verlas con un mopo que si no te tenés que matar. Sí, sí. Y un día, yo siempre que me iba de vacaciones, ahí nunca conté esta anécdota, pero bueno, quizás les da asco y no les causa, o quizás les causa, pero fue muy fuerte. Estábamos en la costa y a mí siempre me llevaban una amiguita cuando yo me iba de vacaciones. Entonces creo que estábamos en San Clemente, en La Estonina, en algún lugar así, con una amiga, mi papá, mi mamá y mi hermana. ¿Y qué hacemos? Vamos a cenar afuera a un restaurante. Me mata que todos... No sé. En fin. Teníamos una mesa afuera y estábamos cenando. Hasta que llegó el momento en el que mi hermana arranca otra vez a tragantarse, ¿me entendés? Entonces, aparte tipo mi mamá no es que hace... Empezá... O sea, vos figúrate, que es un restaurante lleno de muchas mesas de gente comiendo y de repente arrancó una persona a tener una especie de convulsión y a vomitar, ¿me entendés? No era una convulsión, pero tipo... O sea, como que generaba mucho asco. Yo estoy acostumbrada. A mí realmente me podés vomitar adelante y yo puedo seguir comiendo porque yo me crié así, ¿me entendés? Pero la cuestión es que tipo... Nada. En esas... Me acuerdo que era un lugar donde nos habíamos pedido. Todos. Mi amiga había pedido pastas y nos habíamos pedido tipo una milanesa y era de esos lugares que te viene la milanesa de este tamaño cuando no había tanta crisis. y una torre de papas fritas así enorme. Era una cansada cada plato. Mi hermana se empieza a tragantar, mi mamá la levanta, cosa de que... Ahora estoy moviendo la mesa para mostrarles. Mi mamá como que un toque la levanta para que mi hermana quede así arriba del plato y ella se sigue atragantando arriba del plato, con lo cual nosotros ya empezamos a notar que todas las otras mesas nos empiezan a mirar. Pero aparte, no era que todavía había vomitado, sino que estaba haciendo puro espamento, ¿entendés? Entonces, empieza a hacer espamento, espamento, mi mamá le saca los lentes, que esto, que el otro, y se la empieza a llevar para el baño y se la está llevando para el baño, ponéle que la mesa, la mesa era así alargada, ¿no? Entonces estaba yo, Juli, que es mi mejor amiga, y enfrente estaba mi hermana, mi mamá y mi papá. Mi hermana estaba acá porque siempre, claro, del lado donde capaz esté más oculta porque si vomita y a la gente le da presión y etcétera, etcétera. Entonces mi hermana no solo empieza a escupir su propio plato, sino que cuando mi mamá se la lleva para el baño, retrocede, escupe el plato de mi mamá. Amo. O sea, que no haya, tipo, manera de que mi vieja pueda volver a comer ese plato, ¿entendés? No haya necesidad. Volvió para escupirle el plato, por eso te digo, es re guacha, en el fondo, y cuestión que se la lleva al baño, ¿entendés? Y mi hermana, nada, termina vomitando, tapa todo, todo lleno de agua, mi mamá lo soluciona, quilombo, 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 quilombo. Con mi amiga, ya estábamos acostumbradas a la situ, así que nos apuramos a seguir comiendo antes de tener que irnos. Imagínate que todas las mesas del restaurante nos estaban mirando, ¿me entendés? pero es la cara de Nacho, la cara de Nacho, es bueno. No está escuchando música. Cuestión de nada. Es la misma cara, es la misma cara que cuando... Yo la fui a ver, aparte tipo, imagínense la situación de que esté todo un restaurante lleno y que mi mamá esté arrastrando una nena que está a propósito que sabe que todo el mundo la está mirando, ¿entendés? Entonces, yo hubo nada de hacer Rocío, claro, totalmente cuestión que agarra, Rocío se llama, cuestión que agarra y bueno, mi mamá logra destapar todo lo que había tapado mi hermana, etcétera, etcétera. Y volvemos a la mesa, ay chicos, pero el momento donde volvió para escupirle el plato a mi mamá fue épico, tipo, no había necesidad. Volvemos a la mesa y decimos, ay, qué tremendo, qué esto, qué lo otro. Me acuerdo que al lado había una mesa de todos los pibes ponerle que tuvieran nuestra edad. Yo en ese momento tendría 17, 16 y me acuerdo que pidieron que la comida venga en un rato, ¿me entendés? Sí, sí. No, yo no como más. Nos sentamos, nos sentamos todos, terminamos de comer, mi mamá nunca terminó comiendo, etcétera, etcétera, y agarra y viene la moza y la miramos y le decimos, discúlpame, den postre, ¿qué tenés? No, no. Y la mira, y claro, porque para nosotros era una normalidad y la mira básicamente nos echó, o sea, como que nos inventó que no había ningún tipo de postre disponible, era como, no, y eso no está, no, y eso, y claro, después nosotros caímos, ah, nos está echando y así miles, chicos. O sea, me ha pasado de cenar con mi familia también en la costa y tenía, viste que salís mucho a comer afuera con tu familia cuando estás ahí. Teníamos en la mesa de al lado dos mujeres que estaban comiendo una torre de papas fritas así, pero mal. Yo no me acuerdo tanto pero mi papá tipo lo tiene, tipo siempre me cuento esta misma anécdota. Entonces nada, agarramos, terminamos de comer, pedimos la cuenta, nos levantamos y las mesas estaban muy pegadas en la que nos levantamos, Rocío, les mira el plato y les hace, ¡achú! No, no. Todo el plato nos estornudó, ¿me entendés? O sea, yo estoy acostumbrada muchísimo a este tipo de papelones porque fue toda mi vida familiar así, ¿me entendés? Así con mil cosas. O que mi hermana tire esta y de repente le muestra las tetas a tus amigos que mi madre tiene 95 y yo tengo menos 20, ¿me entendés? Cosas así. No, si la conocen a Rocío se mueren. O sea, es muy personaje, pero bueno, esas son mis anécdotas de vergüenza van por ahí. ¿Qué momento ese de la vergüenza porque uno se quiere morir pero si lo naturalizás, ¿viste? Como decís, bueno, ya fue, tampoco, no sé, cuando te caes, ¿viste? En la calle que parece que te está mirando todo el mundo. bueno, me caí, ya está. Lo peor de la vergüenza es cuando te pones rojo que es algo que no podés controlar, boludo, y vas a sentir rojo, sentís la cara como te fue subiendo la sangre. Porque te podés hacer el canchero. Claro, podés hacer como que no, pero la cara te delata, boludo. Mal. Fíjate que es algo tan físico que hasta se ve en eso, una locura. Sí, tal cual, tal cual. ¿Vos, Nacho, tenés? Y yo una vez en clase creo que me estaba haciendo langa, no sé qué, y me tiré la silla para atrás y se me escapó un pedo. ¡No! 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 Y no lo podía, y no podía decir que era otra persona. Y toda la clase como, y bueno, me tiré un pedo, se me escapó. Lo peor es que me estaba haciendo el canchero. Claro, el canchero, no sé qué, te tiré la silla para atrás, abrí un poquito de malas piernas, plum, salió. Nacho, yo pensé que ibas a decir cuando acá hiciste el sonido de acabar en vivo. No lo hice, no pasó. Sí, lo hiciste. Yo lo tengo guardado, ¿querés que lo muñemos? No, 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 sea boludo. ¡Ah, mi vida! Ok, 1154-7406-68, a ver, escuchemos a la gente. Ay, hola, buen día. A mí me pasó mi mayor vergüenza. Una vez me reí fuerte y se me salió un moco adelante del chico que me gustaba y casi me muero, no sabía dónde meter. No. Aparte, ya está. Esa noche por lo menos perdiste. Sí. ¿Cómo haces después? Perdí. No, 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 es una imagen que no te la sacás más de la cabeza. No debería ser así, debería ser, bueno, ya está, puede pasar, a mí también me pasa, pero es más fuerte que uno, ¿ves? Te deserotiza, te mata. Che, voy a contar una, esta sí, fue muy vergonzosa de primera persona. ¿Qué tipo? Estás para escribir un libro, Flore. No, boludo, tengo que hacer stand-up, la puta madre, esto lo tengo que amortizar, monetizar. Bueno, cuestión, que estaba chockeando con una piba y no sé qué pasó, chicos, no sé qué pasó, pero, o sea, era muy, era muy pronto, o sea, no teníamos mucha confianza, era muy pronto y de repente no sé qué sucedió, pero, no puedo creer qué estoy contando esto, se me escaparon, ¿me entendés? ¿Qué? Con mucho ruido, ¿entendés? Tipo, indisimulables. ¿Qué? Gratulencias. ¡No! ¡No! Pero viste cuando decís, no entiendo en qué momento pasó porque yo no tengo este problema, ¿cuándo empecé a tener 80 y no poder controlar mi sefí interés? ¿Pero qué tipo? Estabas hablando ahí de repente, tipo en la cama, acostadas, y fue como... ¡No! ¿Qué básico que es? ¿Pero cómo nos sigue causando gracia al pedo? Entra perfecto, el pedo. Entra perfecto. Es muy básico, pero causa gracia al pedo, ¿eh? Cuestión que nada, ninguna se podía hacer la boluda, porque hay oportunidades en las que te podés hacer el boludo, poner y fue, pero en ese momento fue como... Y nos cagamos de la risa y eso fue como... Perdón, perdón, perdón. ¿Vino con olor después? No, 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 no. No, viste que esos que tienen... No levanten las trazadas hasta el día siguiente. Hay que levantar. No, 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 no. Y te juro ahí. Te juro que... Que nada, nos hizo tipo romper el hielo, porque no teníamos tanta confianza, ¿entendés? Y se terminaron cagando de la risa. Sí. Nunca mejor dicho. Es tremendo eso, Flore. Está muy bien. Muy fuerte. Chicos, me estoy reabriendo. Qué programa de mierda, la puta madre. Escuchemos oyentes, a ver. Hola, hace poco, o sea, la semana pasada fumé marihuana, estaba en horario laboral y me llamó mi jefa para hacer un trabajo súper importante que se tenía que terminar si o si ese día y no entendía nada, nada. Me tenía que explicar cada cosita de Quilexel, me sentía como una estúpida total, fue horrible, horrible. No, bueno. ¿Qué pasa? Ahí tenés que acusar, tenés que acusar algo. ¿Te sentís mal, reina? Sí, 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 de una, de una. Qué lindo podía ser decir, tipo, me fumé gocequita de porra, perdón. No, no, soy tu jefe, te mato, boludo. En cosas que no dan, pero dan. Claro, en cosas que no dan, pero sería tipo, pensé que tenía una tarde tranqui y me fumé gocequita para hacer laburo concentrado y me caíste con esta, perdóname, perdóname, mañana, me lo explicás mañana o en un ratito. Muy neogalante, agarro yo, sabés como tomé una patada en el culo, me voy a decir eso. Pero pregunta, vos que a veces fumás, si alguien te dice tipo, chau, te odio, hijo de puta, sos un forro, o decís tipo, boludo, flasheaste. Si tiene, no, sí, flasheaste, te odio, te echo. Si es algo que necesito justo y me venís con ese planteo de fumón, te mato, ¿qué me importa? ¿Prefieres que te diga me duele la cabeza? Sí, decilo, Nicolás. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, eso pasa, viste a veces. La próxima vez que me diga me duele la cabeza a vos, te voy a cagar a pedo igual, eh. Nunca te dije, nunca te dije igual, pero viste que hay gente que prefiere que le mientan a que te sean sinceros. Y cuando la sinceridad por ahí... Sí, yo entiendo, pero... Te pagás un sueldo a una persona, ¿necesitas que te salga un laburo? ¿Estás loco? Pero bueno, pero de corazón, tío, ché, boludo, perdón, pensé que hoy tenía una tarde tranqui. ¿De corazón? ¿De qué corazón? Bueno, también depende de qué trabajo, si vos sos un creativo publicitario y te fumaste uno, bueno, quizás te sirve, para que la piba tenía que hacer un Excel de un balance, boludo, y tiene la cabeza en el culo, no puede hacer eso. No, mirate. A ver, Nico Careta me dice, ¿qué crees? Tengo las cosas puestas donde tienen que ir. Audio. Hola, chicos, chicas, mi momento de mayor vergüenza fue en la facultad de Morón, rindiendo mi primer parcial de derecho, era derecho político, me desmayé, el profesor me agarró upa, patió la puerta y me sacó del aula. Hasta el día que me recibí, la gente, compañeros, conocidos, no conocidos, se acordaban de mi desmayo. No, encima pará, yo estudié derecho en la Universidad de Morón y tenía derecho político y los profesores de derecho político venían con, eran ex militares y venían con todas las medallas, era la clase más fea y con más miedo de todo serio, viste, no podía volar una mosca, no, 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 tremendo, tremendo. ¿Cuánto desmayar no te da vergüenza porque estás desmayado? La vergüenza acabaste de después volver. No me parece tan grave desmayarse. Porque nunca me desmayé y quiero. Ay, Nacho, ¿sabes que yo un poco siempre quise desmayarme y después dije, qué miedo porque como que es como morirse un poco, ¿verdad? De momento te desmayé. Yo pensé que me iba a morir cuando me desmayé una sola vez. Te desvanecés y se te apaga la tele, es como lo más parecido a morirse que nos va a pasar. Yo no me desmayé, desmayé, sí me pasó una vez de una estupidez, pero tipo me paré así medio rápido y sí me pasó eso y me pasa, a veces viste que se te pone como todo negro. Me llegué a caer al piso y nada, y listo, viva. Pero me imagino que desmayarse debe ser eso, pero sostenido, no ves nada, tuqui, a cero, muerte, muerte, morirse. Sí, sí, debe ser feo, debe ser feo. Y verlo también es impresionante, los ojos para atrás, viste. Ay, se te van los ojos para atrás. Mal. A ver, audio de vergüenza. Estábamos en secundaria, el día anterior nos enteramos que nuestra profesora favorita estaba embarazada y que era como un embarazo muy deseado, no sé qué. Estábamos al día siguiente en una clase con otra profesora y entra ella a preguntarle algo a la profe con la que estábamos y saltamos todos felicitaciones, profe, qué sé yo. Le cambia la cara, pero mal, nos mira y nos dice no chicos, lo perdí y cierra la puerta. Ahí fue un traganos tierra, pero llevanos hasta el núcleo. Duro, durísimo. Qué fuerte, boludo. Igual, a ver, es tremendo, pero ahí es vergüenza colectiva, es peor si estás solo, ahí son todo un curso, viste, de decir, bueno, no identifico mi cara, somos todos. Eso más que vergüenza es realmente qué feo, qué feo por el otro tipo, no es solo vergüenza, pero es verdad, por lo menos estás escudado en que son un montón, no pasa más, digamos. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. A ver, otro audio, vergüenza. Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Un día estaba en un acto del colegio así, 25 de mayo, 9 de julio, yo abanderado, primer promedio, todo, vomito, vomito, suelto la bandera y vomito. y de la vergüenza y de la vergüenza a mí es el desmayado. no, 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 está bien, está bien, está bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho, es una buena forma de salir, te tirás ahí, pum, otra cosa, está bien, está bien, me pasó, igual esto ya lo conté, pero en el acto, cuando yo estaba en sexto grado, que yo era banderada, y hay un acto, el acto de colación, en el que los de séptimo grado le pasan la bandera a los de sexto grado, como un acto. la bandera nacional y teníamos que leer una frase, va a decir de memoria, el que daba la bandera decía te doy la bandera y que sea, y yo tenía que decir algo, y yo me lo resabía, era una, me acuerdo que me habían dado un papelito así de finito, cortado, muy de colegio, que yo lo leí, y me lo resabía, y cuando llego ahí me dan la bandera, blanco, 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 arriba de un escenario, en un teatro, la frase era recibo la bandera de la patria y prometo esforzarme para ser digna y fiel portadora de ella, pero en el momento no me salió, y para mí fue tremendo, tipo fue mi primer olvido en un escenario que después lamentablemente tuve otros, por ejemplo, en el estreno de la obra. No. Ni se notó lo del estreno, ni se notó. Yo lo tuve. Yo tengo una de mi vieja que la cuenta siempre ella, yo no estaba presente, pero la puedo llegar a entender, se la hizo mi hermano, mi hermano de chico era muy hijo de puta, muy hijo de puta, pero mal, era esa gente mala, viste que con maldad de hacer cosas con maldad, pero en todos los ámbitos. Y una vez llegó a mi casa y le dijo, che ma, mañana es el acto y soy abanderado. Mi mamá, de repente, imagínate que venía de mí, que soy el más grande, que jamás ni estuve cerca de ser abanderado, ni cerca de estar cerca de la bandera estuve, dijo, no, no, es una, lo llevó a la peluquería, lo llevó a cortar el pelo, le compró todo el uniforme nuevo, dijo, no, no, abanderado, esta foto queda para siempre, le compró, mi hermano callejito la boca, le compró un uniforme nuevo. De hecho, si está escuchando mi mamá, que me mande un audio contándolo, porque es genial. Llegó al acto, fanfarroñando con las madres, no, no, hoy Agus es abanderado, me contó, estamos felices. Para los padres, eso era orgullazo. Era lo máximo que te podía pasar. Era lo máximo, era lo máximo. Y de repente dice que se encuentra con, y entonces dice, el mío también es abanderado, dice que le dijo otra mamá. No. Ah, qué raro, habrá dos, ¿viste? No sé. Entonces, viste que primero en el acto aparecen todo el curso, menos los abanderados que entran después, ¿viste? Entran con las banderas. Y dice, y de repente voy a entrar al curso, y lo voy a entrar a tu hermano, con todo el uniforme nuevo, todo, manito en el bolsillo, así, caminando. No. Le digo, qué raro. Me dice, bueno, lo pondrán después, lo pondrán después. Entran los abanderados, no, mi hermano. Y mi mamá lo empezó a mirar a mi hermano, y uno le decía, te la creíste, te la creíste. No, 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 te la creíste. ¿Cómo te la creíste? Está loco, está loco. ¿Se gastaron todo? No, 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 mi hermano era la visa. ¿Te cortaron el uniforme, todo? Todo, lo llevaron a cortar el pelo, mi mamá canceló todo. ¿Por qué hizo eso? Yo no puedo creer cómo sostiene eso, yo soy de esas personas que le diría, mamá voy a ser abanderada, joda, o sea, ni siquiera puedo esperar un segundo entre el vez abanderada, joda, porque me siento culpable en que el otro crea. Bueno, pero mi hermano era malo malo y de eso a mi vieja le hizo pasar muchas. Bueno, le iba a la verdulería, mi hermano no quería acompañarle a la verdulería de mi mamá porque era chiquito, no se podía quedar solo en mi casa. Iba a la verdulería, entre mi mamá compraba, agarró así en plena avenida y le daba vuelta al cajón de limones, tum, todo a la calle. Ah, pero un pelotudo más que un forro, yo lo mato. Ey, Cuatro años tenía, Nacho. Ah, bueno, bueno, no, cuatro. Pensé que tenía doce, diez ahí. ¿Cómo va a tener doce? Se queda solo jugando a la play si tiene doce, boludo, era chico. No, cuatro años. Hacía de esa, boludo. Una locura, mi mamá, imagínate, una vergüenza. bronca, porque tenés un pibito de cuatro años, y no le podés hacer nada, porque tiene cuatro años. A la vez es como, era muy bravo, mi hermano, mal. A ver, otro audio. Hola, chicos, bueno, mi mayor vergüenza fue que una chica me dijo un día, venía a casa, que estoy sola, que mi familia se va a una fiesta, estábamos recontra haciendo el delicioso en un sofá, y vino la familia toda en trencito, entró el padre, la madre, y el hermano, y seguimos en trencito para las habitaciones, y la madre volvió y dijo, tranquilo, después hablamos. Agarré la ropa, la moto, no sé en qué orden, y me fui a la mierda. Sí. No. No, 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 no. No. Yo en trencito me los imagino tipo carnaval, carioca. Pepe, pepe, pepe. Pepe, Pepe, ¿Vieron eso de los hijos? Sí, sí, así. Me llegó un audio de mi vieja. A ver. Hola Nico, sí, no me olvido más, qué vergüenza, yo, no, no saben lo que fue, lo llevé a la peluquería, le compré la chomba nueva, yo feliz, me veo con las mamás a la mañana, y yo orgullosa, porque nunca mis hijos habían sido abanderados, y digo, ay sí, porque Agustín sale abanderado, no, me dice la mamá de Cami, mi hija es abanderada, no puede ser porque no hay, si no se la escolta, no, le digo, Agustín es abanderado, a mí me dijo así, llevé una cámara de fotos, todo para filmarlo, no, no, no saben lo que pasé chicos, fue este error, este Agustín, cuando entro y la veo, me miraba así, ah, como diciendo, mamá, te cagué, lo quiero chicos, me divierten muchísimo. A ver, a ver, mandó. Ah, se me quedó. Ah, esta era buenísima, para, para, Y cuando erutaba, en los lugares también erutaba, y también tenía fratulencia, y me miraba y decía, qué olor, mami, estábamos en el lentito esperando, y agarraba y se tiraba uno, y después me miraba a mí a los gritos, mamá, qué olor, qué hiciste, y yo ya estábamos ahí, no sabía qué. Hacía esa. No, 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 es tremendo, es tremendo, o en restaurante, así comiendo todos, me olor era chiquito, entonces no te esperabas un eructo de un nene, entonces el chabón hacía, ahhh, y todo el mundo lo miraba a mi viejo, porque, un nene así no lo va a hacer, y él lo miraba también, y decía, dale, qué haces, le decía, viste, no, no, es realmente un demonio, igual te hago una pregunta, cuando tu hermano le dice a tu mamá, que iba a ser abanderado, ¿tu mamá no se dio cuenta que no era, que nunca le iba bien, como para ser abanderado? No, pero a mi hermano le iba mal en el colegio, pero era quilombero, era quilombero, pero vos... Yo me quiero morir, yo me quiero morir, que tu mamá está mirando el programa, y escuché todas las cosas que conté. Mi mamá lo mira siempre el programa, pero le gusta, porque entiende, tiene otra vida, mi mamá no fue un boliche en su vida, ¿sus padres tampoco? No, sí, mi mamá fue a la... Ah, mi papá nunca se puso en pedo. Bueno, mi mamá tampoco. Iba a decir lo mismo, mi vieja nunca. Chicos, se ve que nos sorprende tanto, que somos toda una generación rescaviadora, y que antes no era así. Que no me parece... No, no, antes se rescaviaba. Pero Nacho, ¿por qué todos tenemos casos así? ¿Por qué todos tenemos casos así de decir, no, mi mamá nunca se puso en pedo, mi papá tampoco, mi papá tampoco. Vos fijate en nuestra generación. Casualidad para mí. No, no es casualidad. Yo creo. que el día de hoy, si mi mamá toma dos sorbitos de speed, que ni siquiera tiene alcohol, se pone en pedo, ¿me entendés? O sea, mi mamá es tremenda. Mi mamá capaz te mezcla el vino con coca, o no sé qué, te toma un sorbo, y ya empieza a desvariar. O sea, no, no, no. Es otra generación. No, me parece como que, antes se rescaviaba, pero era como más gente, o sea, no todo el mundo escabiaba, sí, había un montón de gente que escabiaba un montón, pero ahora todo el mundo, o la mayoría. Y tiene que ver mucho que ver también con el machismo, porque se escabiaba a los hombres jugando a las cartas o algo, era como más, me parece, ese tipo de escabio. El bar, ¿viste? la puesta clandestina, no sé, me lo imagino así, tipo el whisky, no tan salida previa de todo había igual, ¿eh? Pero, qué sé yo, igual para mí ahí tiene mucho que ver también la zona geográfica donde naciste. No era lo mismo alguien que nació en capital, tipo Palermo, tipo así, que alguien que nació en el conurbano o en otro lugar. Por ahí me estoy equivocando, pero para mí tiene que ver con eso. Para mí también tiene que ver con la edad, tipo mis papás, los dos me tuvieron re jóvenes y, no sé, o sea, yo sí, sé que recontra salían, son del oeste los dos, mi mamá de Burlinga, mi papá de Palomar, y re salían, tipo, re bardo los dos. No creo que sea por la zona geográfica, porque poner en Lanús estaba la casona, que era típico, todo el mundo conocía Ceboliche, iba a Ceboliche, y se acercaban de diferentes lugares, qué sé yo, pero no sé qué loco que tu mamá nunca haya ido a mi mamá, si fue, salí a bailar. Sí habrá tenido tres novios en toda su vida, con él, ¿entendés? Claro, no, no, no. Lo que ahora conocés a mucha más gente, o todos un poco más efímeros. Claro, tal cual, tal cual. A ver, vamos con un audio. Bueno, chicos, tengo un montón de peores vergüenzas, pero creo que la peor, peor fue ir a hacerme la prueba para entrar como voluntaria al ejército, me hicieron todos los análisis en el día, y me fletaron el mismo día, porque había dado positivo en THC, maldita drogadicta. No. Amo. Amo. ¿Cuál es el examen que te da positivo de THC? Y sé que te hacen de sangre, si a vos te piden THC, te sale, hay que ver cuánto fumaste antes, yo me acuerdo que yo googleaba en una época. Creo que queda un tiempo el borro ahí. Sí, pero te lo tienen que buscar expresamente, o sea, también repolgo. Pero bueno, son los militares que esperás también. Pero fatales, yo me acuerdo que una vez me reperseguí porque me habían dado TSH, ¿cuál es? Hay una que es una hormona, pará, ya te voy a decir, una hormona femenina, TSH. ¿Alguien me puede ayudar? Yo no la conozco, yo no la conozco, no sé. Ah, TSH, creo, o algo así que es una hormona, y yo flashe que me están viendo THC y dije listo, chau, tipo mi mamá está dudando de mí, pero no era de la ginecóloga y todo bien. Abramos un audio. A mí me pasó una vez de estar en una playa paradisíaca de esas que el mar es súper calentito, el agua es súper cristalina, bajamos en una excursión a una isla, me meto al mar para hacer pis y mi pis sale de color naranja, o sea que yo estaba con un líquido naranja que me perseguía mientras me movía. Que era el pis, pero me había tomado una pastilla porque estaba con infección urinaria y esas pastillas son las que te hacen hacer pis con color naranja, azul. Nada, cuestión que pasé mucha vergüenza porque todo el mundo me miraba y pensaban que me había cagado. No, claro. Horror. Ahí patalía, patalía rápido para que se vaya para todos lados. Aparte, lo sumo que no se vea, que haya tipo... Acostumbrado al mar argentino, viste, que te metes y no se ve nada. Al baño, claro, te metes ahí, ¿no? Nada, el otro audio. A mí me pasó que estaba chongueando con un chico y estaba estoqueando a la hermana y tenía stories destacados del perro de ella con el chico este. Entonces, nada, me dieron ternura, las escrillotidas y se las mandé a mi hermana para mostrárselas. Al otro día, yo me junto con este chico y no sé qué me pregunté de mi hermana que tenía que entrar al chat de WhatsApp. Cuando entró al chat de WhatsApp con él al lado, lo primero que aparece son las fotos de él con el perro y además se veía que la había sacado del Instagram de la hermana. ¡No! ¡Qué bajón! ¡Ah! ¿Qué decís? Es muy peligroso usar el celular al lado de un chico reciente porque primero mandaste cosas de él, lo buscaste a él, después, no sé, tus búsquedas en Google pueden ser gravísimas y abrís el Safari y el explorador para entrar a alguien y te aparece tipo bis violeta, ¿qué significa? Y vos tipo, ¡ah! Es muy riesgoso usar el celular al lado de alguien. ¿Y violeta qué significa? Pero ahí de todo tenemos búsquedas indignas, dale, dígámoslo. Sí, total. Sí, mal, yo no te dejo abrir mi búsqueda de Google pero ni en pedo, olvidate. No, no, sí, posta, posta. Che, a ver, a ver a cuánto estamos. ¿Qué les da asco a ustedes, lo más que les da asco? Estamos a seis personas de los 79.300. Obviamente esto tiene que pasar ya, ¿no? O sea, hay más de 1.500 personas que no están suscriptas y que están mirando. Y denle like. Si están mirando y no estás suscripto, suscríbete, es un clic, es gratis, nos ayudas, dale, dale clic ahí a suscribirse abajo de Nachito, dice suscribirse en rojo y listo. Suscríbete que estamos ahí al borde. Pulpo, me tiro y me ponés en pantalla grande. Y bueno, está bien. A ver, audio. Buenas. Bueno, a mí me pasó que tenía 16 años y había dormido en la casa de un amigo y bueno, habíamos salido al bar, qué sé yo, y había tomado bastante y bueno, me agarró en ganas de vomitar y quise ir al baño y estaba el papá de mi amigo en el baño y bueno, entré igual y la anécdota es que el papá de mi amigo estaba cagando en el baño y yo vomitando en la bañera, así que nada, el padre de mi amigo siempre me lo recuerda y nos cagábamos de la risa. Eso montón lo que estás diciendo. Sí, pero si el padre es buena onda, va. Igual, igual, te estás cagando, el padre es una persona desconocida. Pero en ese momento, cuando estás vomitando, medio que no distinguí ni el bien ni el mal. Es verdad. Te tirás en cualquier lado, como que te priorizás vos tu bienestar y sacártelo de adentro, no importa si vomitás enfrente de Alberto Fernández o en cualquier lugar, es como, ya fue, lo tengo que sacar. Y es tan feo el acto de vomitar, sobre todo para el que está alrededor. Para mí no hay mayor acto de amor y me doy cuenta ahora del de mi madre y la cantidad de... No sé por qué de chica o vomitaba más o le tenía miedo a vomitar, porque a veces era como estar por vomitar y no vomitar. A mí no me gusta. Una vez venía, me ataba el pelo, se quedaba al lado mío, me hacía mimitos, me limpiaba después, no sé, todo. Estoy hablando de chicas, ¿sí? Y nosotras tres hermanas abrazando al inodoro. Y pienso, guau, qué amor ahí, boludo, porque ahí es una... No es muy de madre que te pongan la mano en la frente cuando vomitas, yo nunca lo entendía. Porque te sostienen la cabeza para que vos puedas solo concentrarte en largar todo. O en el caso de las mujeres te agarran el pelo porque se te mete el pelo y fuiste una vez. Es clave. O sea, mi mamá, recuerdo atándome el pelo así cada vez que iba a vomitar, era tipo esto, mi vida. Claro, 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 es verdad. Me pasó una vez de querer vomitar, no sé cómo hice, pero tenía ganas, o sea, de repente se me vino un vómito y fui corriendo al baño, porque ese también es un acto de amor, ir, correr y vomitar. Donde tenés que vomitar para que sea el lugar menos danino para la persona que después lo va a limpiar, que van a ser tus padres, ese también es un acto de amor por parte de los hijos. Y me fui corriendo al baño y el baño estaba ocupado y estaba mi mamá y entonces yo tocaba, tocaba la puerta y mamá decía ya salgo, ya salgo y yo no le podía decir nada porque estaba así. Hasta que salió y vomité y me dijo ay, te lo estuviste aguantando, que esto, que lo otro. No sé cómo, Nacho hoy creo que renuncia. Nacho, ¿qué problema tenés con los vómitos? Ay, no, los vómitos me dan, los vómitos y las lombrices. ¿Las lombrices? Ah, no puedo. ¿Qué te da de cosa las lombrices? ¿No hay nada más insulso que una lombriz? No, no puedo tocar una lombriz. No sé cuál es la cabeza, cuál es el culo, no sé cómo se mueve, no sé nada, me parece, ah. No sé cuál es la cabeza. No puedo, me parece, ah, siento que, no puedo. Y el vómito también, me da, no puedo, no me gusta nada. Vamos con otro audio. Bueno, ahí vale, me cagó a pedo. Una vez nos fuimos de vacaciones con mi familia y a Córdoba y nos queríamos sacar la foto en una fuente y había una separación entre el medio y bueno, no tenía bien yo la jota puesta y se me cayó la jota ahí en medio de la fuente y bueno, nos tuvimos que sacar la foto igual. No la entendí. Ay, la foto. Que se le cayó la jota en la fuente y se tuvieron que meter a sacar la jota. Ah, bueno, tampoco es tanta vergüenza. Ay, mandó la foto. Sí, hasta que estás en cuatro dentro de la fuente y capaz que es medio indigno. Pues, ahí está sin la jota, mirá. Hay que pensar en el contexto. Me imagino a los padres cagándolo a pedo, ¿viste? Porque ahora le dice riéndose, pero tipo, ¿cómo vas a tirar la jota? Qué feo, como te cagaban a pedo por todo, eh. Y yo decía, no lo quise hacer, loco. Fue sin querer. Si fuera por mí, no estaría acá buscando una jota en la fuente. Me gustaba la ojota de los Power Rangers. Claro. No la tenía propósito. Claro. Che, Flor, ¿qué tenés? ¿Un mantel encima? Sí, es poco serio. No, no es un mantel, es una manta hermosa, re suavecita. Pero es poco serio, ¿no? Porque yo los veo a ustedes y están... está bien, está bien. Pero pasaste, tenías un buzo, te lo sacaste, ahora te pusiste el mantel ese. ¿Cómo es? Podría ponerme la campera, otra vez. no, hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. Yo preguntaba. está bien, está bien, me obligás a vestirme, ok, ok. No, no, no. Ok, 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 ok. A ver, audio. A mí me pasó, más que nada, es vergüenza por la otra persona, tipo, fui a la casa de un amigo y estaba mostrándome las fotos y llega la notificación de que la madre le había mandado un mensaje, ay, estás con ella, así, unos emojis, como, que sabía que yo estaba en la casa y como, fue como, ¿y ahora? ¿Qué paja? Como que, tenés que cuenta que me gustaba de ella. ¿Y ahora? Es genial ese final. No entendí, no entendí. ¿Y ahora? ¿Qué? Estaba con un amigo y le llegó un mensaje al amigo de la mamá, que ya lo vio, que decía, ay, estás con ella, no sé qué, como que gustaba de ella, ¿no? Y ella no sabía que gustaba de ella. ¿Yo interpreté eso o está mal? Ay, pero ella gustaba de él. No. Ah. No, no sabemos. Es obvio que no. No tiene nada que ver con esto. Salvo que sea amigo cercano, arre. No tiene nada que ver con lo de la vergüenza, pero tiene que ver con algo así, lo voy a contar, no lo conté nunca. Era chico. cita con una chica. Me vine acá a Palermo, en ese momento vivía con mis viejos. Me vine acá a Palermo, primera cita, comiendo en un restaurante de Palermo. Charlando, va, va, todo bien, todo perfecto. De repente la piba me dice, voy al baño, dale, perfecto, voy al baño. Yo, cuando trato, cuando estoy charlando en ese momento, el celular, en el bolsillo, o dado vuelta, ¿viste? Porque no da a ponerse a mirar el celular. Cuando voy al baño, agarro el celular para chequearlo un poquito. Ah, justo me distraí, estás mandando, ¿por qué? ¿Por qué dice? Ah, estoy viendo el mensaje de Nati. Ah, era yo. No, miro el celular, mensaje de un número desconocido de Whatsapp, que decía, hola Nico, soy la mamá de, el nombre de la chica con la que estaba cenando, yo, era la primera vez que salía, no, hola Nico, soy la mamá de esta chica, ¿vos eras conocido? No, 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 laburaba en el bingo, por favor, asegurate que coma, que no viene comiendo bien estos días. Oh, oh, qué paja. Obviamente, obviamente. Y aparte, en una cita, obligarla a comer a la otra persona, tipo, creo que es el lugar en el que menos vas a comer, como que, no sé. Encima, ¿qué le vas a decir? Terminate el plato porque no hay chape, ¿eh? ¿Sabés lo que hice? ¿Primera cita? ¿Primera cita? ¿Primera? ¿Y por qué la mamá tenía tu número? Son todas preguntas que nunca supe responder, porque, al, exactamente, ese momento, no le contesté, bloqueé el celular, y cuando vino la chica, le dije, che, me tengo que ir, estamos, la llevé a la casa. No, Nico. Sí, salí de ahí, maravilla, un número, la madre me escribe. sos tan pragmático, yo quiero que un culo. Uno en realidad dice, uy, tiene mambos, yendo, arde, como, ¿qué hice yo, boludo? ¿En serio? Primera cita, no la conocía, dije, si esto arranca, ¿así cómo termina? No, igual te sentís re invadido, primera cita, ni siquiera sabés si te gusta la persona. Mal. Más allá de que tenga un mambo con la comida o no, que es algo independiente de esto, el tema es que la madre te manda un mensaje en la primera cita, tipo, no tiene nada. Claro. No, pobre, pobre hija, porque la verdad que, debes ser insoportable, la madre va a tener tu miedo. Pero la madre también, está preocupada por la salud de la hija, ahora va en la hija. Amiga, pero no es la manera, no es la manera, y me arriesgué a decir un montón de cosas más, y esto no estaría transmitido, pero los trastornos alimenticios tienen mucho que ver con la madre también, y con el hecho de poner uno a sus propios límites, no puede ser que tenés una cita por primera vez, y ni siquiera capaz la chica le pasó el número de Nico, capaz la mamá le revisó el teléfono y se lo anotó y lo escribió. Bueno, como que ahí hay un nivel de privacidad y de cosas que no están siendo respetadas. Son todas cosas que yo no estaba dispuesto a meterme en un quilombo en el que no quería estar terminando. No la conocía, no la conocía yo a la piba. La mamá no le robó el número para mí, como eran más chicos, la mamá le dijo, pasame por las dudas el número del teléfono del pie con el que salís, y la piba interpretó que por algo de urgencia, como que no le iba a mandar nada, y la madre me llegó. Sí, pero no, qué mal. O sea, si sos mamá y estás ahí del otro lado, nunca le hagas eso a tuyo. Yo tenía 19 años primero, y no quería salir ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Se arranca así esto? ¿Cómo termina? No quiero nada, no sé, fue la primera reacción que tuve. No tenía nada para seguir, ¿qué voy a hacer? Vamos con otro audio a ver. Hola chicos, mi peor vergüenza fue cuando tuve que ir a la modista por mi vestido de graduación un domingo, la noche anterior había ido a una previa, había escabeado, y bueno, el domingo vomité en la modista, mientras mi mamá tenía el pelo. ¡Basta de vómito! ¿Qué? ¡Uh! ¡Pará! ¡Pará! ¡Me acordé! ¡Marca, vale! ¡Me acordé! ¡Me acordé! ¡Me acordé! ¡Me acordé decir! ¡Me acordé otra! ¿Nati se quedó trabada o está ahí? No, no, está esperando que cuentes, creo. Una vez, mi mamá me mandó a articular de inglés, y el articular de inglés lo daba una chica re jovencita a la vuelta de mi casa. Entonces me manda a llevar a la tarde al colegio a partir de la una del mediodía, así que me la mandaba a las nueve, diez de la mañana. Y me acuerdo que ella daba clases en su... era como una casa bastante antigua, toda alfombrada, ¿me entendés? Toda fácil alfombrada. No, no, no. Ya sé cómo combina. Llega con casa alfombrada. Chicos, fue un exorcismo de mi parte, no sé qué pasó nunca, jamás nos olvidamos con mi madre, pero te juro que en un momento estaba mirando el pizarroncito que había comprado, la chica re joven, capaz la particular hasta era menor, y yo copiaba y de repente me empiezo a sentir mal y me levanto y empiezo a vomitar, pero... Boludo, te juro que era tipo... O sea, buscando el baño y yo le preguntaba dónde estaba el baño y la mía no sabía decirme... ¿Cómo no sabía? 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 La casa era muy grande, te juro que estaba todo... ¡Ay, no me duele la panza, boludo! Te juro que no quedó ni un solo lugar sin vomitar en esa casa, pobre piba. Hasta que encontré el baño y cuando llegué al baño ya había terminado, ¿entendés? Porque había pasado por todos los huecos y los recovecos. Les juro que parece mentira, pero se lo juro por mi vida que esto es cierto, boludo. Yo no sé qué me pasó, pero era... ¡Ah! Como una especie de... Basta, basta. Parecés el capítulo de Padre de Familia, ¿lo vieron? El que están vomitando pero que gritan directamente. Es que se estaba empujando el baño y cuando llegué al baño me quedé sin material. Nunca más volví. Mi mamá me fue a buscar y cuando estoy saliendo habían tres señoras que iban a tomar inglés después y... No, no podés entrar a tomar inglés ahí. ¿No sentís que hay olor? Sí, hay olor. Ay, mamá, iba esperando para retirarme. Nunca más volví, pero les juro que nunca vi una casa tan alfombrada. No, no. No lo sacás más aparte ese olor de una casa alfombrada. Yo tengo una vergüenza. Ay, pobre chica. Quisiera visitarle y llevarle un regalito. Tengo una vergüenza que no es de bombito. ¿Puedo? A ver. Basta, Florencia. Andá al baño, no sé. Perdón, boludo, es que fue tipo épico. ¿Por qué alguien vomitaría así? ¡Ah! No sé, amigo. Fue la única vez en mi vida que me pasó. Pero pobre piba, aparte tipo real, yo no encontraba el baño, iba por todos lados, ¿entendés? Fue impresionante. Tipo, estaba para ser filmado, boludo, porque fue épico. Nada. ¿Qué, Nacho? Bueno, a mí me pasó yo de chiquito, primer, segundo grado, tenía aparatos. Me pusieron de chiquito, primer y segundo grado. Los aparatos, estamos hablando del año noventa y cuatro, tres, fue mucho. Los aparatos eran algo muy caro en esa época, extremadamente caro. Nati estaban haciendo. Hoy también. Bueno, yo ya tenía aparatos. Pero siento que antes era más caro, boludo, los aparatos. Los aparatos eran carísimos, porque era algo nuevo, ¿viste? No me acuerdo que cuando mi mamá me puso los aparatos, tipo, lo que le costó pagárnoslo a las tres, encima, era como mi madre trabajaba para pagarnos los aparatos. Era un tema, yo tenía aparatos, tenía los movibles de arriba y de abajo, era un asco, pero bueno, los tenía que usar. Qué feo era eso después cuando te los sacabas también, tenía un olor. Bueno, fuimos a comer a un famoso restaurante de comida rápida, que no es el de la M, sino el otro, y comimos, y yo para comer, obvio me los sacaba, lo envolvía en una servilletita, comía, comía, y después los sacaba, los iba al baño, los enjuagaba y me los mandaba de vuelta. Bueno, resulta que comimos, volvimos a casa, mi mamá, che, Ignacio, ¿y los aparatos? No. No. No sé, no sé. No, grave, grave, gravísimo. Fuiimos a la casa, mi vieja, llegamos a casa, agarró guantes, nos fuimos al lugar a revolver basuras, los tachos de basuras, a encontrar los fucking aparatos envueltos en una servilleta, la vergüenza que yo tenía, los encontramos igual. Ay, los encontraron, me pone contenta. Revolviendo la basura, los encontramos, obviamente los lavamos, desinfectamos. Después anda a ponértelos en la boca, ¿no? No, claro. No, bueno, los lavamos, imaginate lo que valían, que mi vieja me hizo volver a encontrar, revolver basura de un local de comida rápida a encontrar los cosas y yo todo chiquitito, porque mi mamá o yo, creo que un poco lo disfrutaba, ella siento, me hizo ir a mí a preguntar, chiquito, primero, segundo grado, che, podemos revisar la basura, ¿entendés? La vergüenza, la vergüenza que tenía, bueno, los encontramos, pero me morí, un asco, un aparato envuelto de una servilletita en medio de un tacho de basura con los guantes revolviendo ahí. Espectacular, espectacular. Ay, aparte las basuras de esos lugares todas llenas de ketchup, de cosas, de todo negociado. Qué feo, Dios. Ahora vamos con otro lado, muchos audios, me gusta. Pero no es vómito, vale, por favor. Qué vergüenza, vergüenza es cuando te agarran esas fractulencias vaginales en el acto. Ay, por favor, traga mi tierra. No, ¿por qué vergüenza? Eso no es algo que te agarra, es algo que se te escapa, como que no es, es algo físico, boludo. ¿Y se avisa? ¿Se avisa? Mira, a mí me pasa... No se avisa porque sale, boludo, para mí no... ¿Cómo se avisa? Si ya se recluta. yo creo... Ah, que es vaginal. Claro. Se da muchísimo más en una relación heteronormada porque... pero básicamente, claro, entra aire, ¿entendés? Entonces es aire que después se despide. Creo que posta no me pasó muchas veces, pero en el momento en el que me... Bah, puede ser que me haya dado vergüenza, pero mil veces escuché como tipo, no te tiene que dar vergüenza porque es algo completamente natural. Claro. ¿Viste? Todo, pará, es natural, dale. Igual con ese concepto todo es natural. El bono, la flatulencia, todo. No, pero viste en el sexo donde la mujer está muy colocada en ese lugar en el que siempre tenés que estar sensual, sexy, disponible, activa, guerrera, bozo, tirarte un pedo de concha es un poco como que decís ups, ¿entendés? Sí. ¿Pero a ustedes les da asco o les da algo o no? Me da risa. No, Nacho, pero eso ya me la bajas, yo no quiero que te rías, boludo. Bueno, ¿pero qué querés que me haga el boludo como si no pasó nada y luego lo escuchamos? Pero risa es que te tentás en la mitad del cuento. No, no, no me siento. Qué hija de puta. Depende de la situación, depende, si estoy recaliendo. Pero Nacho, ¿qué haces? Tipo esto, mira, tac, tac, se escucha el... Y vos tipo, ¿seguís? O tipo, ajá. No, sigo, sigo, sigo. Esbozás una sonri. Ah, no me parece. Sí, se me escapa, se me escapa, se me escapa. Me parece incómodo, igual no lo hagas, boludo, avítalo. No puedo, ¿cómo voy a avisarlo? No me sale. A ver, otro audio. Buenas, una vez, fiesta aniversario de los padres de una amiga, me había puesto un pantalón divino con un topsito bailando, dejándolo todo, meneo hasta el suelo, crash, se abre la costura del pantalón al medio, me queda el culo al aire saludando a todos los viejos que estaban sentados en las mesas que no bailaban porque ya no daban más, mis dos nalgas saludándolos, la vergüenza del siglo. No, 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 qué feo. ¡Uh, mirá está la foto! ¡No! ¡Me encantó! Porque se le ve el culito ahí. ¡Ay, amo! Esa es terrible, chicas. Me encanta, me encanta. Aparte, ¿cómo seguís? No, no se puede seguir. Ahora, lo que le apretaba es separado. No, está muy separado, ¿o no? Estaba al borde, estaba al borde eso de romperse. no podía respirar, no podía más. No podía más. Pará, pulpo. ¡Alto ojete, eh! ¡Ay, Dios! Ahora vamos un rato. Hola, chicos. Me pasó cuando tenía prox 18 años, estaba saliendo con un chico y cariñosamente le mordí la mejilla y le reviento un grano que tenía y fue muy asqueroso. Por suerte, todo eso blanco del grano se quedó en su piel y no se me metió a mí en la boca, pero fue muy asco y vergüenza. ¡Ay, ay, por favor! ¿Qué? ¡Ah! ¡Uh! Pará, pará, le mordió fuerte entonces, Reina, para explotar un grano. Sí, mordió fuerte. El grano estaba estaba cocinadísimo ese grano, si no, estaba tipo esperando un soplido para salir. Sí, sí. De esos granos que directamente se da así y sale. Sí, sí, sí. ¡Ay, Dios! ¡Qué asco eso! A ver, vamos con otro audio. Miren, yo vivo en una ciudad muy chiquita y un día voy a un boliche. Me caigo de la silla, estaba lleno de gente, el boliche, abro el ojo y veo que todito el mundo me estaba mirando, yo estaba de pollera, me hice la desmayada, me llevan a la médica y me preguntan qué día es hoy y como no tenía ni idea porque cuando sos pendejo no sabés, pérdida de conocimiento. No. No, pero... ¿Por qué se hizo la desmayada? ¿Vos está aburrida? Igual, pará, pará, pará. ¿Cómo te van a estudiar pérdida de conocimiento porque no sabés qué? Preguntale cómo se llama, cómo se llama la madre, qué día es. ¿Qué año descubrió en América? ¡Pérdida de conocimiento! En el 1500, 1492 descubrió en América. En el 1492. ¿Pero me preguntás ahora? Sí, no me acuerdo, no sé, yo estamos por mayo, no sé exactamente qué día es, qué sé yo. 11, 12, ¿qué es? 12. 12. Vamos con una búdica, a ver. Hola, chicos, mi peor vergüenza fue llegar al mismo colegio que iba a Flor, pero unos años menos y enfrente había una plaza y en séptimo grado me colgaron de un árbol la mochila, me sacaron un monedero pensando que había plata, me hicieron correr por toda la plaza al chico que me la sacó y me tiró todas las toallitas abiertas en toda la tierra delante de todo el colegio. ¡Qué forro del hordo! ¡Asesino! Era muy la típica, ¿viste? Los varones a veces te hacían esas cosas, esas maldades. Ahí me pasaba de tener que mi vieja hable porque tenía dos compañeros que me cagaban a palos, me cagaban a palos literal, me metían unas patadas que tipo, real. ¿Pero por qué? No sé. Y bueno, mirá a esta chica lo que le hicieron, le agarraron algo que pensaron que era un monedero y de repente todas las toallitas volando por todos lados y se le mandó un beso grande. ¡Qué locura! ¿Qué locura que de chico igual eso? Ahora, ¿viste? Sí, son toallitas femeninas, no tiene nada. De chico entiendo que sí pasaba algo. Tengo una pregunta. ¿A vos te da asco por ahí muy fuerte impresión tener relaciones con alguien menstruando? ¿La que tiró? ¿La que tiró? ¡Puesa pausa! ¿Puesa pausa? ¿Está pensando qué es lo que va a decir? A mí sí, porque a mí sí, bastante, no puedo. Y quiero que por ahí podamos charlarlo. ¿Con alguien, con mi pareja, donde hay confianza? Sí. ¿No? No. Es una paja igual, ¿eh? Para una también es medio una paja. No, 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 para todos. Para mí no. Para mí es una paja, pero es una paja por mi manera de ser, estoy más pendiente de toda la situación, que no sea un asco todo y que de disfrutar. Prefiero banquemos dos, tres días, rey. Ya último día podemos hacer... No, si tengo confianza y es mi pareja y está todo bien, no. Si no conozco a la persona, no, no, lo evito, lo evito. Yo no puedo y viste que se rejuzga como, che, bueno, es sangre, no pasa nada, está todo bien. Pero yo tengo una teoría de por qué... Igual, pará, ojo, hay veces y veces, hay veces que no, hay veces que no se puede y hay veces, bueno, una manchita, viste, un poquito, un poco. Yo tengo una teoría de por qué yo no puedo y por ahí muchos hombres nos puede dar impresión porque entiendo que viste que a veces como, dale, che, sangre, no pasa nada. Sí, lo... Para mí es porque los hombres tenemos como la sangre la asociamos a que algo malo pasó a los hombres. Las mujeres lo tienen más normalizado porque una vez al mes sangran y es su ciclo una vez al mes en lo mejor de los casos y es su ciclo normal y a nosotros siempre que vemos sangre es porque algo pasó, porque nos cortamos, porque nos golpeamos, porque nos abrimos, porque no sé qué. Entonces yo siento que tengo asociado la sangre a algo malo. Bueno, pero eso es hasta que culés con gente indispuesta. Ya pasó, ya me pasó y no puedo y hasta lo intenté y dije, vamos a probarlo. No pasa nada, Nachi, no coges en esos días. Sí, sí, ya sé, pero viste que es como, bueno, dale, bancátela, no pasa nada. Pero bueno, es porque yo siento que yo asocio la sangre a algo malo, a un dolor, a una, a que me corté, a algo no sé qué y por ahí las pibas es más natural. ¿Está mal la charla? Por eso no, está bien. Lo que hay, no es, no, 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 un amigo dice que es olor a moneda. Ah, sí. Es que sí, porque la sangre tiene un olor medio metálico. A moneda. Total. Y un sabor también, viste como te cortás capas en la boca. Ah, bueno, me asusté, me asusté, me asusté. Ay, bueno. Igual se hace, se hace, se hace eso también, eh. Payasiti. Bueno, el beso arcoícito. ¿Qué? El beso del payaso. El beso del payaso. Perdón, Pulpo, a ver, pon la cámara. Ya lo voy, me da gracia, ya lo voy, me da gracia. ¿Qué dijiste, Pulpo? El payasito. ¿Vos lo has hecho? No, jamás. Y con esa barra. Pero no, no me lo pidieron. No, pero fuerte. No me lo pidieron, dijiste. No, no, no la va. Bien, gracias, Pulpo. Un placer. A ver, un audio. Hola, chicos. Bueno, una vergüenza que tuve fue que para mis 18 años me regalaron mis amigas y mis hermanas también tangas como raras, y había una que decía, tocame toda, pero era cómoda, o sea, era una tanga cómoda. Entonces yo la usaba. Lo que pasó fue que un día me olvidé que la tenía puesta y fui a la modista, y me tuve que cambiar enfrente de ella, y me vio con esa tanga que decía, tocame toda. Muy buena, muy buena, muy buena. Es que la tanga si es cómoda, es como que ya te olvidás, no importa qué dice o qué tiene, la elegís por otros motivos. No, para no poder, ¿qué es flor? Yo tengo tres tangas, que son fluorescentes, verde, fucsia, fucsia, y amarilla. Son las tres tangas más cómodas que tengo, entonces son las que más uso, y sí, tienen frases tipo terribles. ¿Qué dicen? Mostralas, para mostralas. Traelas, 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 traelas. No las voy a traer, de alguna manera, basta, ya pedí que recortaran grande parte del programa, no voy a seguir pidiendo eso el día de hoy, para, ya estoy en mis cabales, creo que estuve dormida gran parte del programa hablando inconscientemente. Cuestión, que hay una que dice, ay, ¿sabés qué? No me acuerdo ahora. Mostrá tu preferida. Pará, pajero viejo. No me calienta ver una tanga. Me ha usado mejor. ¿Vos viste cómo le dijiste? Sí, sí, puede sonar feo, pero no me calienta. Me voy a fijar y te digo qué dicen. Me sentí incómoda yo, eh. Ya que estás traela, Flor. No. Puestita, puestita. Estamos a 50 de los 79.500. Guau. A 50. Antes que dije 6, se suscribieron más de 150. Ahora que estamos a 50 y hay más de 1.500, supongo que se van a suscribir muchos. Te habla vos, que estás mirando y que no estás suscrito. Suscribite. Que supongo que si están mirando el programa les gusta, entonces pueden, si se suscriben probablemente les llegue cuando empiece el programa, o cuando está subido alguna parte, si se lo perdieron, una notificacioncita, y eso está bueno para que no se pierdan. Claro. Una dice, arranco por las tres, y voy a la última que me parece como la más terrible. Estás muy a mano, ¿no? Una dice, Angélic, tipo angelical, la otra dice, Bad Girls Club, no las voy a mostrar, Nacho, imagínate una técnica, por cierto. ¿Qué dice, ¿qué dice Flor? ¿Qué dice la otra? Bad Girls Club, el club de las chicas malas. Y ahí la otra, Nacho, vas, no la muestres. Pará, 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 lo que quiere es que no la muestres entre la promostra, tipo la puntita para ver el color, que no se vea. Ah, pará, Nacho, pará. ¿Qué es caliente, Pulpo? ¿Qué tiene que ver caliente con esto? Es que es fluorescente. Ahí está, ahí está. Ahí va, eso, listo, perfecto. ¿Qué tiene que ver con el amarillo? Pulpo vos, eso es un pajero. Y tenés el naranja. Uh, el naranja. La rosa es la peor que dice. All you can eat. ¡No! ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, chicos? Es tipo todo lo que puedas comer como tenedor libre. Te la podés comer toda. Sí, es fatal. Aclaro una cosa, yo no me las compré, a mí me vinieron una vez de una acción que hice con una marca y me las trajeron, y dije, oh por Dios, que pretende de mí esta marca, pero te juro que son las tangas más cómodas del universo, muy cómodas. ¿Viste esas tangas, Nati? Y me vas a entender. Que parece que estás en culo, ¿me entendés? Porque no te jode. Hay bombachas que te apretan, hay bombachas que... incómodas, y hay bombachas que estás tranca. Bueno, este tipo de bombachas, justo, es con las que estoy tranca, y bueno, en esos días pertenezco al club de las chicas malas, soy angelical. Vieron que hay diferentes tipos, que es tipo tanga, vedetina, colalés, no sé qué, no sé qué. Yo aprendí eso. Das muy pajero hablando así. Pero pará, 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 porque me da paja, me da paja que todo lo que... Hablar de ropa interior ya es ser un pajero, ¿vos te pensás que yo, Flor me mostrara la tanga, yo ya me estaba pajeando acá abajo? No. A mí ya acabaste, de hecho. Es un pedazo de tela. Ay, chicos, paren, porque me estoy relacionando con cosas que se han contado acá. No es no, me ponen en el chat. Ya sé. Andá a la parte, Andá a la parte, Nacho. Nacho, andá a la parte, estás todo. ¿Te das roll y sex? Ay, chicos, qué cochinos. ¿Hiciste como el porno japonés? Oh, chiquito. Te muteó para hacer eso. Yo lo vi muteado recién. ¿Qué querías preguntar, Nacho? ¿Qué querías preguntar? No. A mí... Todo me haces que soy un pajero. No, 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 ahora sí, ya está, ya pasó, ya pasó el momento. Vos aprendiste eso. Dale. Hay muchos estilos. Pajero. Lo que quiero preguntar es, depende el estilo, ¿es para la situación? O sea, ¿a cada mujer le parece cómoda la vedetina o compra siempre vedetina? Con la letra, con la letra, con la letra. Yo no sé qué es vedetina. Bueno, ¿ves? Por eso estamos instruyendo. La vedetina es la bombacha más de madre, que es grande. ¡Qué espanto, qué espanto, podés tener un nombre! Pero la vedetina te va a hacer que... Tu pueblo se ve así. Sí. Y por cierto, ya la palabra vedetina es horrible. Muy bien, vamos a buscar una vedetina. Amo que puso la vedetina, como si fuera... Es pajero, que es Nacho. La primera, la segunda no es vedetina. Poné imágenes, querido. Pajero, Nacho, es un pajero. ¿Quién quiere saber cuánto sale? ¿Quién se la quiere comprar? La gente del chat me conoce. No, tenés que ir a imágenes, amigo. Esta es vedetina, Nico, que es como... Esa es la parte de adelante. Imagínate que atrás es más grande que adelante. Es como que te queda... Viste, nada. Bueno, esa no es vedetina igual. Ya hay... Nacho, poné en Google. Encima sumé a la vallana. Es un blog para mí. A ver, imágenes. Bueno, el punto es este. Y lo que preguntaba Nacho, en cuanto a la comodidad, yo creo que hay personas que siempre les gusta el mismo tipo de bombacha y otras que tienen para momentos... Yo creo que la vedetina medio que usan las imágenes. Es una bombacha, poné. Ahí va. La novia del pulpo mirando el historial del pulpo, de repente buscando vedetina. Bueno, eso podría ser vedetina. Para mí eso no suelen ser más feas todavía las vedetinas. Pero Nacho... Ese es medio culot también. ¿Podemos buscar un culot? Yo cuando era chica, tipo 11 años, creía que el culot era... Sí, eso es un culot. Que el culot era lo mejor que podía ver. Y la verdad que no. Y porque era muy... Camila abordonaba el culot. Sí, re Camila abordonaba. Mira, el culot es como anchito, pero se mete ahí en el culi, esa parte se mete adentro. Ese pone, le sería un culot, podría ser un culot más metido. Y después empiezan las variantes, tipo, yo voy a un lugar y me dicen, ¿querés un culotless? Y yo tipo, ¿cómo es que le dice? Como que a mí me agarra una vela, ¿entendés? Porque tenés la colalés también, que la colalés es la tiquitita. Colalés y tanga, por ejemplo, ¿es lo mismo? Busquemos la diferencia entre colalés y tanga, no sé qué estás mostrando. Nacho, estás buscando un pañal, boludo, poné con la diferencia de colalés y tanga. Es una factura. Qué locura, es que la mujer tiene la tanga. Esa tanga es más para mí la que tiene tipo el astiquito al costado y la colalés es como la que es bombacha chiquita. Qué loco que... No, mirá. Tienen mil opciones ustedes, nosotros tenemos dos. Está tanga o colalés, vale. Para mí, para mí, no sé, para mí es astanga. Acá dice, colalés es regurable. Bueno, no sé, es lo mismo. Perdón, Mali. Básicamente estamos en culo. Estoy con Mali acá, justo que estamos hablando de esto también. Preguntale cuál usa Mali. No le voy a preguntar. Es que está loco. No se lo va a decir, ni tienes razón. Desubicado. Para mí usa vedetina. Calzate. Soy unos boludos, pará. Pará. A todo esto sí, en general, cuando estás indispuesta no te pones la bombacha más chiquita que tenés. No te digo que es una vedetina, pero usás alguna como un poquito más que te queda cómoda, que te ajusta bien. Eso. Yo creo que existen momentos, etapas y ciclos. Estás conociendo a alguien, full pelás tus mejores tangas. una vez que quizás la relación avanzó. Obviamente esas mejores tangas bonitas no son las más cómodas. Entonces cuando no vas a ver a esa persona usás este tipo de tanga foforescente, cómoda, que estás tranquilo en tu casa porque no te vas a poner eso para una relación íntima. Y después ya te dejas de fijar. No sé si vos también sos asinati o qué ondis. Sí, si no se saca todo junto. Pantalón. Es como que eso me di cuenta también que nunca creo que lo hablamos acá. Como que no tomás mucha conción, me maría entre noción y conciencia. Mucha noción ni conciencia de qué bombacha te pones, cuál no, qué tan seguido usás una, la otra, hasta que estás chockeando y decís, a ver cuál usé la otra vez, uso esta, me pongo esta. Como que ni pensás en tus bombachas, si no, y de repente es tipo, bueno, cuál me puse la otra vez, ahí me puse esta, yo me pensé que ya la usé. Así, solo cuando chockeás tomás como conciencia de eso. Después ya fue, después ya no te pones a pensar cuál es que, o sí. No, si ya está saliendo firme ni en pedo, yo digo, bueno, estás chockeando al principio, después ya está. Che, ¿y qué estás en el programa que mirás todas las mañanas? No, hoy buscaron el Mercado Libre, está en la Argentina y bombachas. Escolita de bombachas, la sección. Nosotros tenemos dos opciones nomás, slip o boxer. Sí, pero hay varios tipos de boxer. Hay unos que son muy cortitos que me la bajan. Están los boxer que son más apretados, los que son de tela, tipo los de... No, en eso no va. Podemos googlear, quiero googlear boxer, porque eso no es una... Explíquenme las opciones, a ver. Los de tela no van. Los de tela es raro porque te bailan. Los Kevinston. Claro, esos son muy... ¿Cómo de tela? ¿Cómo de tela? Los Kevinston, ¿no es cuando se usaban los Kevinston, los shortitos? te baila, te baila, te baila. me muestran, porque eso sí no tengo mucha idea. Loco, me acuerdo que yo daba todo por tener muchos boxers, Kevinston, en la época estaba de moda que nosotras usemos eso para dormir o para... No, ¿qué es eso? ¿Qué haces? Tipo de boxer. Y aparece un perro bajo mi cielo. Ese es el que uso yo. ¿Cuál? No, muy cortito, me la baja para sacar. Pulpo, ponela. El pulito usa ese. Ese, el que está ahí a la derecha. ¿Eso? ¿Estás borracho? Ese me queda bárbaro. Pará. Ese me queda bárbaro. Ese me queda bárbaro. No, no uso ese. Chicos, pero nos terminamos distrayendo, viendo cosas. Sí, sí, Pulpo, al final sos un pajero viejo vos. Sí, tienes razón. El pulpo es muy malo googleando, me di cuenta. Se queda solo con lo primero que ve. ¿Qué mierda? Sí, sí, sí. Eso. Pero quiero aprender de verdad de tipos de boxer yo. No, no. Bueno, con el pulpo no voy a hablar. Pulpo, pulpo. Pero pulpo, dejá de, pareces un nene todo. Pone nervioso, pulpo. Sí, queremos aprender en serio, pulpo, del orto. Yo también pongo nervioso. Aprovechaba y lo bardeaba, ¿viste? Pero el pulpo le divierte, tipo, mirá, mirá cómo se le marca el bulto. Pulpo, queremos aprender de boxer, ¿no? Hacer eso, sí. Che, hoy tenemos argentinos por el mundo. Sí. Tenemos varias personas y creo que va a haber alguien hablando de Israel, lugar en donde está todo picado, no entendemos muy bien qué pasa, así que en primera persona. Y si no tengo entendido, no sé si no están en un búnker. O sea, tremendo. Así que, argentinos por el mundo, si te querés anotar, escribí la Valen, que vamos a estar charlando ahora y tenemos la sección preferida de Nacho hoy. Sí. ¿Qué música es hoy? Hoy la lista se llama Vecinos. ¿Por qué? Porque sé que acá no se escuchan muchos de otros países y agarré Latinoamérica, Chile, Uruguay, México, Brasil, mis canciones preferidas de ahí. Bien, quiero decir algo, en tu último escuelita de música recibiste buena onda de Ingaramo, de Malevilla, de todo lo que nombraste, bien. De Axel Ficks, sí, sí, re buena onda. Bueno, bueno, va creciendo la sección de Nachito, tenemos argentinos por el mundo que se pueden anotar y también, a ver, ¿a cuánto estamos? Estamos a 70 personas de los 79.600, che, a 70 personas y hay muchas más que no están suscriptas. ¿Puedo armar Nacho Lizalde? que lo vi como muy experto en el tema para otro día como una sección explicativa de tipos de boxers y lo armás así y no lo explicás bien. ¿Lo hacés Nacho? Porque quedó al final no quedó resuelto y lo quiero aprender, boludo. Tienes razón. Bueno. ¿Armás Nachito? Dale. Hacelo con la cámara como lo hacés vos, viste que te grabás y vas hablando y vas mostrando. De una. Después pasó Presu. Es para el programa. Ah, de una, dale. Ah, de una, dice. Lo armo, lo armo, lo armo. Si quieres lo armo. Está bien, está bien. Me divierte, me divierte, me divierte, me divierte. Escuchemos un audio más de vergüenza y nos metemos con música de vecinos. Dale. Hola y buen día. Una vez me pasó que estábamos, estaba viajando en el colectivo y pegó una de esas frenadas que no sabés de dónde agarrarte y me fui corriendo para adelante, me agarré del caño y terminé sentada arriba de un chabón en esos asientos de uno. Qué vergüenza. Si la vida hubiera sido corazón valiente la serie en la que estaban Nati Oreiro y Facundo Arana, seguramente el pibe era un potro y era el amor de su vida. Pero seguro era el señor viejo pajero. Y si fuese una porno, ¿ves que sos un pajero viejo? ¿Ves que sos un pajero viejo? ¿En qué momento entraba la porno acá? Decime. ¿En qué momento entraba Nati Oreiro y Coso? En todos los momentos. Y aparte prefiero ser una sensible que piensa en esas cosas que obvio porque todas las novelas que primero pensar en una película porno. Sí. Y encima hablemos de por qué el porno está asociado con algo malo, ¿no? Otro día si quieres nos hablamos. Nacho, ¿puedes hacer una lista de tu sección favorita de canciones tipo sexuales o sensuales o sí, tipo más de coger? ¿Una listita para cogerre? ¡Suscríbete al canal!